Benito García y su pincel Moriré yo Loquito por las mujeres Por Raquel mi morenita Por Carmen y por Cecilia También loco por Rosita Por Aymara y por Karina Por Beliana y Benili Ellas van volviendo loco Al que pasa por ahí Y el Socopo Para mis compadres Alivio y Manuel Mora Amigos incondicionales Loco es el que se enamora Queriendo tan solo a una Podiendo querer bastantes Ocho, diez y muchas más Por eso me dicen loco Pero a mí no me incomoda Porque pa' mí esa locura También es felicidad Loquito por las mujeres Por Raquel mi morenita Por Carmen y por Cecilia También loco por Rosita Por Aymara, por Karina Por Beliana y Benili Ellas van volviendo loco Al que pasa por ahí Chuy García Cuidado con la locura Loquito por las mujeres Por Raquel mi morenita Por Carmen y por Cecilia También loco por Rosita Por Aymara, por Karina Por Beliana y Benili Ellas van volviendo loco Al que pasa por ahí